Con su venia, señor presidente, señoras y señores legisladores, uno de los principios que debe garantizar cualquier Estado de Derecho es el de proveer a los ciudadanos, bien sean nacionales o extranjeros, la seguridad de contar con la certeza jurídica dentro de los ordenamientos e instituciones que rigen la convivencia en sociedad, con la finalidad de salvaguardar y promover los derechos humanos. De esta manera, y al amparo del principio de la legalidad, resulta tener en consideración los derechos y obligaciones referentes a dotar de certeza jurídica a la permanencia de los inmigrantes que llegan a territorio nacional, cuya internación ha sido permitida por las autoridades, con independencia de su situación jurídica migratoria, a efecto de contar con disposiciones normativas justas, congruentes y eficientes. Lo anterior toma una importante relevancia si tomamos en consideración que los derechos más vulnerados de los migrantes en su tránsito por México son la falta de seguridad jurídica, trato digno e igualdad. Para que siempre exista certeza jurídica a favor de los derechos de los inmigrantes en territorio nacional, resulta necesario establecer de manera exacta lo que se entiende por situación migratoria dentro de la ley de migración, en donde su interpretación no se vea limitada ante lagunas o vacíos normativos que entorpezcan el trabajo y responsabilidad de las instituciones, determinando si esta es regular o irregular en función de la hipótesis jurídica en que los mismos se encuentren, según lo dispuesto por la fracción 28 del artículo 3º de la ley en comento. Por otro lado, nos encontramos ante la necesidad de llevar a cabo mejoras dentro del Instituto Nacional de Migración, ya que este presenta carencias en cuanto al tiempo para la resolución de los trámites de estancia de aquellos ciudadanos extranjeros que han encontrado en México un lugar para llevar a cabo su vida, en donde nuestro país también sale beneficiado con su esfuerzo, su trabajo y su talento. Por lo tanto, el llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar esta situación, sin lugar a dudas, permitirá posicionar a nuestro país en el concierto internacional a favor de los principios de certeza y legalidad bajo el amparo de los derechos humanos. De acuerdo al artículo 111 de la ley de migración, que dice a la letra, el Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de su presentación. Esta redacción vigente presenta una deficiencia, ya que se entiende que el Instituto sólo podrá determinar la situación migratoria de un extranjero cuando la misma sea regular por haber cumplido con las disposiciones migratorias para su legal internación y estancia en el país. Por lo tanto, dicho instituto encuentra una limitación al no contar con las facultades para determinar la situación migratoria irregular de los extranjeros en nuestro territorio nacional. Esta situación representa una debilidad que perjudica los derechos humanos de los migrantes en el contexto de detención, particularmente al desempeño a favor del debido proceso, ya que, como bien se señala en el dictamen, al igual que organizaciones de la sociedad civil, la redacción de esta disposición es un contrasentido que resulta necesario corregir. En concordancia a lo establecido en el presente dictamen, el mejoramiento de la redacción del artículo 111 de la Ley de Migración abona una mayor seguridad jurídica tanto para los migrantes como para las autoridades encargadas de la aplicación de dicha ley. Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su voto a favor del presente dictamen, ya que encuentra congruente el objetivo de la presente iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa en esta ocasión, referente a corregir el sentido y redacción de diversas disposiciones normativas de la Ley de Migración, con la finalidad de evitar confusiones y abonar a la claridad de esta y a la seguridad de todos los ciudadanos en nuestro México. Por su atención, muchas gracias. Gracias por su venia, señor presidente.